Líder, a usted le digo para eso, yo le voy a mostrar que yo le dije, óiganme, yo le dije, mire, mire cómo te lo dejo miedo, tal, a seguir, tú no me sigue, ¿qué voy a hacer si yo le voy a seguir? Bueno señores, continuamos con otro invitado, de los ríos, de los ríos, él dice, en la quiscada se murió, se murió la manta, están ahora mismo, no di que en intensivo, si usted no quiere ver vaya el cementerio, quito redentor, con nosotros, Baby Isin. Ayol dice, ayol dice, ayol dice, ayol dice. Ayol dice, ayol dice. Y lo siguiente, yo lo siguiente, estamos aquí, estamos aquí en verdad, aquí en Neutral FM, dándole duro a nuevos proyectos. Tengo a todo el mundo contagiado porque cualquiera doble, ¿entendieron? Cacho demoníaco, porque no creo que somos bandidos demoníacos, andamos en el Cruque y maquichí, cualquiera doble. Ellos lo que te estoy diciendo, grábatela bien la frase, Cruque y maquichí porque cualquiera doble. Cruque, maquichí, cualquiera doble, ¿eh? Ellos saben. Son unos códigos, ¿eh? Es el diccionario del rey del que lo que es, ¿sí? ¿Cómo inicia tú ese flow, esa música, esa movie a la música urbana? Oye, que lo que pasa es que el loco siempre ha tenido un sistema distinto a los demás. Yo siempre paro fijándome en lo que hace todo el mundo para que yo no sea lo mismo que ellos. y por eso yo tengo esta naturalidad que Dios me la dio y me bendijo con este flow, ¿me entiendes? Por eso yo soy Bayroni y Cierrené, el que lo que es, ¿entiendes? Lo que te quiero hacer y yo con eso. Código nuevo, marca de registrado diferente, son vainas que salen de aquí del bloco de los ríos. ¿Qué tiempo tiene Bayroni y Cierrené en la música y qué te incide en ti, quién te lleva a la motivación del trozo del tita? En verdad, musicalmente hablando, porque tú sabes que uno pasa una etapa de pasión musical, que uno escribe, tira frío, vainita, pero negociativamente hablando, ya uno tiene como cuatro o cinco años lo que es el negocio de la música, ¿entiendes? Porque son cosas diferentes, música por pasión y música por negocio. Pero, ¿cuál fue tu motivación? Mi motivación, mi motivación viene de antes de que yo era menor, mira, yo me crié oyendo el lápiz, yo me crié oyendo el tóxico, yo me crié viendo los alentones del bloque, haciendo pilas de truchadas, pilas de psicopatadas en mi bloque y yo veía eso y yo fui como captando lo que yo hacía y me fui un chin por esa línea del bandidaje en un momento de mi vida. Pasaron varios percances, pero yo me di cuenta que el camino no arreglaron la música. Pero, ¿tu imperación fue en todito ellos o tú tienes uno exactamente? ¿Por qué? No, 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 la imperación mía del Rai de aquí de República Dominicana era Preconsciente, Monquibla, ¿cómo te digo? Silvano. ¿Me entiendes? El Siru, el Fótel es mío, mío, mío. Tuve la oportunidad de conocerlo y tenemos una gran amistad hasta el momento, porque el tipo es un psicópata, me ha dado pila de consejos que él sabe. Si él viene a entrevista, él sabe de lo que yo estoy hablando. Me ha dicho cosas que me han sumado y gracias a eso he podido evolucionar. No tan solo ella, seguimos también en un momento la mantra, la jicada. Ellos tanto, pero lamentablemente hay que decir la verdad. ¿Qué pasó? ¿Dio la verdad? ¿Qué es la verdad? Si después de su tiempo y no supo empuñar la vuelta, llegaba Ironicio y le da Capu, ¿me entiendes? Ok. Llegaba Ironicio y se venía del movimiento. Creo que la manta se fue a pique después de que se fue de lo delante. No, porque oye, ¿qué pasa? Cada quien esfuerza su dirigencia independientemente de todo. Ah, pues tú viniste aquí a hablar de la manta. No, yo no vine a hablar de la manta. Yo lo que estoy ahí es poniéndolo en punto claro. Tú lo has mencionado varias veces ya. Oye, para que no te pierdas de lo que es, porque yo no vine aquí a hablar de nadie. Yo vine a hablar de mi proyecto. Ok. Vamos a hablar... Hace una semana solté un vídeo. Dale un poco de eso que viene nuevo. Solté un vídeo que dice... Cómo me voy a buscar el dinero, cómo me voy a buscar el dinero yo. Y cómo no me voy a buscar el dinero, que llegan los bajos los que quiero yo. Ah, 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 ah. Son vainas o cosas. Tú sabes que... Una pregunta. Tú por lo menos viste el personaje de Bo Patiño. Yo vi lo personaje de Bo Patiño, me quería matar a Val. quería acabar con bal y nunca pudo en ese juego yo vengo siendo bal, porque todos ellos quieren acabar conmigo y han intentado meterme el pie y me han puesto patineta para que yo me caiga y nada de eso porque uno está con Dios tiene la bendición a uno porque uno tiene la fe la, la, la ok, disculpe, me voy a dejar para terminar esta pequeña frase cuando usted tiene fe y hace la cosa de corazón por más que usted tenga tropiezo, por más gente que usted tenga en contra, por más que los pronósticos digan que no, Dios al final es que sabe y es que tiene la última palabra diga Mangalentón entonces tú eres ahora mismo que estás representando los ríos 100%, no hay un talento ahora mismo que tú no puedas decir que está a nivel tuyo o está por ahí ahora mismo los ríos oye esto, míramelo Travis, vestido de Supreme Toy Flow Illuminati ustedes te graban pilas pero no hacen party el único en los ríos que bajó un Ferrari tú estás loco nadie ha hecho eso, nada más yo, nuevo talento el único de los ríos, nuevo talento que ha ido al Palacio de los Deportes a cantarle antes de 5.000 personas ¿Cómo? Bayronisi el rey del que lo que es ellos saben porque lo que dotan ahí me fui a ir al con Buloba Buloba dándome el respeto que se la dio a Buloba ahí 100% pero no ese es el consejo y la buena palabra que nos dio en ese momento porque sirvieron de algo y gracias a Dios nos proyectamos mejor ¿Cómo tú ves esta nueva colaboración del Alfa y Roche? ¿Tú la ves como negocio? ¿La ves como apoyando el movimiento? ¿O la ves buscando sonido? Es un conjunto de todos ¿Tú sabes por qué? Porque ahora mismo ellos son los dos pilares del movimiento y son quienes tienen el norte, el polo norte y el polo sur ¿Tú entiendes? A la vez es unión el movimiento lo que va a hacer es que se ve pandimada y los fanáticos se van a unir va a haber marmonía va a haber más bacanería que eso es lo que se quiere como dijo el hombre se va a abrir la puerta para todos Pero no me gusta a mí eso, amigo ¿A usted no le gusta eso, amigo? No ¿Por qué? A mí me gusta el Roche que monta pila Oye, ¿qué pasa? Fue el tiempo Roche no es ni la quinta parte de lo que le era Está bien que él tiene que cambiar porque para que su carrera se juegue de dimensión pero Roche no es lo mismo Roche ahora mismo está un robo lo que diga los Fokers eso es ¿Qué es eso? Roche tiene que salir de ahí tiene que disfrutar fácilmente te descuida los Fokers y se te chulea ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo tú crees que él va a salir de ahí? No porque él no va a salir de ahí porque es del negocio ya se fue para a otro nivel ya Tú no ves que sobre todo salió del barrio ya Oye, ¿qué es lo que es? para que concluyamos ese tema ahí detrás del telón cada quien debe tener un manejo porque eso es lo que te hace ser un artista trascendental el alfa o el alfa por el manejo y la disciplina que él tiene Roche entendió que ayer le dio de cambiar de que le dio de cambiar su actitud y tener un manejo diferente para poder llegar a la gente que quizás con la actitud anterior que él tenía no podía llegar ¿entiendes? no, lo cambió eso cambió la cárcel ese tiempo a sobra que como te digo todo tiene su tiempo hermano ¿tú crees que un poquito venga más suave después de ahí? no, un poquito va a ser más sacatado ¿tú entiendes? eso son cosas que que oye, ¿qué pasa? es que la cárcel te reforma dependiendo del punto de vista que tú lo veas te lo digo yo porque pasé por ella y mira dónde estoy estaba 20 años confirmado y mira dónde estoy ¿entiendes? pero bueno la cárcel la cárcel y aquí ¿tú dices que reforma? te reforma dependiendo cómo tú veas la cosa ¿cómo tú entras? porque si tú quieres salir mas demonios tú vas a salir mas demonios es que tú quieres cambiar líder él dice que reforma te reforma dependiendo cómo te veas la cosa pero la cárcel es la cárcel vaya la victoria es la victoria lo que tú vas a levantar ¿por qué no lo ponen a hacer? oye ¿por qué no lo ponen a hacer butacas de juega? ¿por qué no lo ponen a hacer arroz por los policías? ¿por qué no lo ponen a hacer Mejor suelte a ese tema, en ese tema no nos va a dejar ni uno, en verdad, es real. Mira, háblame, tú eres Trinitario o eso, Eric, para llamar seguidores. Ellos saben que el popote que representa, no importa qué tiempo pase sin correr, no importa lo que él haga donde él esté, representa y lleva su color. Hoy es Día de Duarte, yo me puse mi prenda porque hay que representar lo que es la familia, ¿me entiendes? Te vemos en las redes, mucha gente dando seguimiento, vemos que Roche está dando seguimiento. ¿Cuándo tuviste que apagar la Roche para que vea tu historia? No, porque como te digo, todo se basa a nivel de talento, de la consistencia que usted tenga. El guay, yo me he visto un par de veces por ahí, ¿me entiendes? Hemos tenido cercanía, que lo que es, guau, 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 el ma, el que hubo, ¿me entiendes? La bacanaria y la vaina. Entonces llega un momento que él me va a seguir, igual que el URD, igual que el break, igual que el popote, igual que lo demás. ¿Me entiendes? Porque esto se trata de subir calones. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Hola. Te tira Roche, te tira Buloba, te tira el fote, los tres al mismo tiempo para un tema con los tres. ¿Quién tú grabarías? Para un tema con los tres, yo grabo con los tres. No, no, espérate, espérate. Yo grabo con los tres a diferente horario. Ah, pero que tú tengas un solo, eh. No, que tú vas a grabar, porque si te tira uno, tú no puedes salir huyendo. Es que no, termine con los chambios de fulano, no, es uno solo, es uno solo. Para cinco, Juan, nos vamos al estudio. Buloba, nos vamos a las ocho. Tiene que ser un solo. ¿Me entiendes? No, porque hay que ser inteligencia. La inteligencia es de la inteligencia. No, porque él tiene que elegir uno solo, no los tres. Él tiene que elegir uno solo, no los tres. ¿Con cuánto usted va? Usted te va. ¿Tú vas a llegar a tener? Vuelvo y le repito. El día tiene 24 horas. ¿Qué fue? No, no, no. ¿Qué fue? El día tiene 24 horas. No, no, no. 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 Tú sacas, tú sacas, no puedes. Que el bajo banda es. Y José, ¿no? Los proyectos, las colaboraciones en estos momentos. ¿Qué viene ahora? El tema más picante, el dinero, de los nuevos talentos de los ríos. Nada como ese tema, mi hermano, el dinero. ¿Pero ya tú lo sacaste o tú no lo sacaste? En el aire, ponlo en YouTube para que lo busque el dinero, Bairon Incy. Búntalo en YouTube. Dale un versito ahí para que la gente le llegue. Buscándome los Cherokee, joseando como un guerrero, me oye los mexicanos, dicen que flota culero. Con un cuerno chivo, mata ratas, te cuesta, pelea cujero. Soy el, el igual envidia a la careta, no tolero. Atentos mis dos granos, escobales los primeros, cuando empiezo con Gonzalo desde cero. Tengo hermanito preso que no podía ver a Frisupirito y el pollo que andan con pájaros de acero en busca del dinero. Los reales pistoleros, no dejan los compañeros. Vuelven a recoger, los narimos de saco quedo para robar el mundo entero. En mis cuello quiero hiero, en mis cuello quiero hiero. Hoy saqué una moñapa y me rulai. En alta por la mola pico una mediana light. Quiero una truchita loqueando guansai. Las propias frecuras no se quieren acotar. Bajan para cuatro dos a ponerse más high. 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 High y go. Tú estás loco hoy. No te lo que se puede. Está bien. La tiene. La tiene. La tengo, la pongo donde va. Porque hay mucha gente que la pone, pero no la pone donde va. La verdad es que él tiene mucha energía. Así como lo vemos, creo que tiene poco... Hermano, pero yo soy real, creo que es. Pero tiene poco ejemplo en el proyecto, profesionalmente. ¿Cuándo tiene profesionalmente? Profesionalmente. Profesionalmente. Manito, yo quiero que profesionalmente yo estoy trabajando desde el 2019, desde que salí de la Vitoria y salí prendido. Porque me estaba viral en los videos de Freestyle, allá y de todo. ¿Me entiendes? ¿Y por qué tú hiciste un tiempo la Vitoria? ¿Te puedes saber? Me voy a decir así, por ejemplo, que me hiciste para hacer ese caso rápido. Tú sabes, porque estamos al lado del bandidaje y no podemos abundar mucho. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces uno tuvo presos ahí, se subió a la Vitoria y cuando salimos fue música de una vez. ¿Cuál es la cabeza de los ríos ahora mismo? Tú no tienes el lado tuyo. No tienes el lado tuyo. Es que ellos no pueden... Mira, me voy a quitar los lentes. Ellos no pueden alegar ignorancia. ¿Tú sabes por qué no pueden alegar ignorancia? Porque ellos saben que el que representa ahora mismo soy yo. Mi hermano, mire, ni la Amanda suena, ni la Kikada suena. La Kikada lo tenemos por ahí, dándole a Manzaloco, para que le entiendan ya. Que nosotros no estamos en esa. Cuidado, güey. Dije por ahí en un video, en un video dije, tiene 24 horas para que me respondan, que me faltaste el respeto. O si no, a poner el respeto de la calle, de la música. Y tú sabes que fue así. Si hubiese video, se desapareció. ¿Quién fue que te...? El presidente del Coro de la Vitoria ¿Tú no sabes quién es? ¿La Kikada? La Kikada. Atención, el calentón de Herrera le hace un llamado a la Kikada. Tiene que poner así mismo, oíste, en el escrito. No, 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 no. A mí me permite el molesto de título de género. Tiene que ponerle a Ironisi, porque aquí no se oye uno hablar de la Kikada. A Ironisi le manda a fuego. Hermano, ¿pero cómo tú me vas a poner de que en el título de que un abatido? ¿Dique la... ¿Cuándo tú has visto eso? Dique la Kikada está corriendo más que cuando corría Pablo Escobal en Chaco? Ah, por la verdad. Mi hermano, que la gente ya... Óyeme, yo lo estamos mencionando aquí y yo no sé ni cómo es. Hay que cambiar ese tema ya. Sueltamos la Kikada. Claro. Háblame un poco de la mano. Dale. Que tengo un video de un millón de views con él. ¿Cómo? Claro, con Trecajota. Un millón de views. De mi autoría, Código del Loco. Tengo uno con la Kikada también por ahí, en sombra, que tiene casi un millón de streaming en Spotify. ¿Cómo? Ah, pero... Pero mira, el tipo está... El tipo está... Yo chequeé las redes sociales de él, y como te digo, el tipo está trabajando bien. Oye, es como te digo, todo se basa en los números y los resultados. Si usted no tiene resultados en una cosa, cambia la estrategia porque usted no va a llevar nada. Si no cambia la estrategia, usted lo que se lo va a llevar es... Los consejos que han hecho cambiar... 100%, 100%. ¿Te lleva de consejo? No te lleva de consejo. Claro, porque oye, ¿qué pasa? El que me da un consejo, yo lo cojo, aunque sea por limpia voz, un crackero, ¿tú sabes por qué? Porque se está dependiendo de cinco, diez minutos de su tiempo para decirme una palabra que cuando viene a ver me hacía falta en mi oído de cuchara. Cuando viene a ver por un consejo, yo puedo abrir los ojos y decir, mierda, Veronice, tienes que hacer tu diligencia porque eso no la hace, tú suspites lo que va a pasar. Después lo que haces tú, tú te sientes que tú eres mejor persona. 100%, porque como te digo, uno siempre aspira hacia uno mismo, no a los demás. Tú sabes, tú sabes que... Hay gente de movimiento que yo no veo como lo haré, que es sin cabeza, hermano. Tú sabes de eso que tú dices del tiempo y yo creo que tú estás en lo correcto. Debemos... Yo valoro mi tiempo. Yo le puedo hacer un tiempo a una gente que yo entienda, pero yo valoro mi tiempo porque mi tiempo nadie le relaja. Y si para ti el tiempo mío no cuesta nada, pero para mí sí vale mi tiempo y mucho que vale. Y como dijo él, si una gente que se deprende de sacarte un tiempo para tu consejo, tú tienes que valorarlo porque no es todo el mundo que está dando consejo y perdiendo su tiempo en gente. Hay que valorarse, señores. Debemos de valorarnos nosotros mismos primero y después valoramos el otro. Mira, al principio, cuando yo emprendí mi carrera musical, porque tú sabes que los nuevos talentos siempre pasamos por muchas turbulencias. Yo, como quien dice, me dieron muchas puñaladas, me hicieron pilas de palomerías, gente de mi mismo entorno hasta se me viró y de todo, pero yo no le paría a eso. Yo programé mi mente a superar los obstáculos, como te dije, los consejos, en una etapa de tu vida. Aunque quizás tú no te acuerdes en el momento, pero en el futuro tú vas a pensar y me decís mierda, pero en aquel tiempo me dijo que no hicieras tú así, 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 que no hicieras de tal forma y me resultó. Entonces, los consejos no son buenos. ¿Y el flujo de las mujeres cómo están? ¿Qué te digo, marito? Oye, ¿qué pasa? Mira, hasta me trago, hasta me caquille ahí, porque puede ser que el loco haya puesto un huevo si hablas rápido, ¿me entiendes? Pero las mujeres están antiguas. Hermano, ¿qué le digo? A veces tengo hasta el huevo pelado. ¿Cómo están los productores de Los Ríos? Los productores de Los Ríos, Bibulay, Gantería, Bibulay, mi hermanito, ese gol de los Quiero Pila, hay un chamaquito por ahí que ahora mismo anda en una diligencia picantísima que se llama Michael Elite, no es productor, pero es del clan mío y está haciendo la diligencia igual que yo, que somos los que representamos ahora mismo, yo y después Michael Elite. Otro productor que te voy a mencionar es uno que le dicen Faro, ese tipo, Faro, yo que como lo he escuchado, DJ Faro, sí, cuando viene a ver, ese tipo tentó ahí, tiene varias, 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 varios obertores, como dice uno, que no le suman en verdad, te voy a quemar Faro en verdad, porque tú sabes que tú eres un charlatanazo, tienes proyectos a mí, no me lo quiero entregar, la próxima vez que te ve en la calle, tú sabes lo que va a pasar. Faro, Faro, resuelve eso, entrega, entrega, del movimiento de Herrera, del movimiento de Herrera, con quien tú, 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 tú tienes conexión en Herrera, de los talentos que están más picantes en Herrera, que tú no puedes decir, que tú, Cariocho amiguito mío, pero tengo, hay una discrepancia, entre yo, pero después que se pegó, ¿cómo la vaina? No, después que se pegó, tú me entiendes, porque hubieron, tú sabes que cuando tú mangas la pegada, es muy difícil, Llegale, llegale, no, no llegale, es muy difícil tú tener un ejemplo, el mismo número de antes, porque hay gente pisatilla de pila, es un bobo, es un bobo, yo no entiendo, pero, 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 donde nos vemos, hay un respeto y un cariño, hay un respeto, él siempre, donde nos vemos, nos saluda con agrado, nos saluda con aprecio, que eso es lo importante. ¿No te echamos grabar? No, 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 porque eso va a llegar en su momento, como te diga, mira, después que estemos despegados, yo, yo, yo tenía al Guadi ahí, ahí, de todo, y yo no me desespero, oye, ¿por qué? Porque tú tienes que hacer tu diligencia, nadie puede hacer tu diligencia por ti, no, si otro tiene tu diligencia por ti, entonces, la diligencia no es tuya, es de él. Pero, ¿nos de Cali, nada más, hay más saltito allá, nada más con Cali, y tú por ahí, o? ¿Qué opinión tú no puedes dar sobre la 42? ¿Tú has ido a la 42? Claro, claro, el metal es mío, el metal es mío, tú estás sonando en la 42 ahora. Uno suena, yo tengo un tema por ahí, mi hermano, que tiene que ser, si es mi útil, yo estoy bello, por eso que yo digo, mírame a los claves, porque el tío es de Supreme, estoy Flow Illuminati, y usted te grabó mucho, pero no hacen party, el único en los ríos que bajó un Ferrari, que llegaste, yo puedo frontear porque yo lo he hecho. Ahí está, sabía, pregunta, que usted como callado después, después que no siga la página. Pues yo le dije, usted le ha dado pa' eso, oye, yo sigo la página, yo sigo la página, yo le voy a contar que no me sigo, usted siempre me rebota, Usted siempre me rebota, ¿no lo sigue? No me sigo la página. Me ponte ese culito, pues, ay, sigo la página. Pero usted, usted le ha dado pa' eso, oye, algo. No, no, yo no puedo creer, esa página. Mira, públicamente, esto no tiene madre, esto se acabó. Públicamente, yo lo voy a seguir, porque amigo mío me haría seguir. Públicamente, si voy a saber. Má, lo hay, má, primero hay. Mira cómo está. Mira cómo está. Yo lo voy a seguir, y él me rebota. Ahora, me tiene un chive conmigo. Ahora, ahora, publica en la red del loco ahí. Dale, 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 dale tú a seguir pa' que tú veas, y después lo vamos a revisar. Dale pa' atrás, le vamos a seguir, dale a seguir tú mismo, pa' que él vea. Prétame ese, él es el que me está. Prétame ese fondo pa' acá. Dale, Tienen que buscar al rey del que lo que es, Bayroninzi. Que esto es así, que tú es en vivo, nosotros no fingimos nada, esto es naturalidad. esto es, esto es, esto es. Bayroninzi de Asturado sabe, pa' que los tigres te sigan ahí. 100% están en eso, estamos buscando lo que es, el Instagram del loco. El rey del que lo que es, Bayroninzi. Crooky es maquichí, porque cualquiera dobla. Busquen el link del loco. Mira, mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Bayroninzi. Rochi. En alto, ¿oyeron? Todo el mundo pendiente al loco. Todo el mundo arriba del loco. De arriba, de arriba. ¿Me entendiste? Esto no es de que, de que si yo. Bayronin, dános un par de versos ahí antes de acabar el programa. Te voy a soltar, te voy a soltar un rafagazo de lo que viene nuevo, el digireiro. Oigan esto, digireiro. Oye, soy de un bloco de los ríos donde tenemos fuletes, hay capítulos de plástico como que son juguetes, un cantor me decirle, dile y tiene que moverte, por ahí anda el discrim, que lo que quiere es frisarte. Oye, ácido, ácido, mi coro anda ácido, lo que viene de generation, entera viene de plástico, la gati en el DT o tan tirando los pasitos, una nota por la mala y la patia en pedacito, me frenan la viajera por este flow clásico, la de tono en sombra, lo que soy un táctico como el hombre increíble, al cuero de tu mujer, yo le pele el dótico, diga 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 dig entera con hierro que ni una metalera no te mete el fuego sino para aguantar la candela de ángel me dijo que no se vive del que tú veras no respeto trayectoria cualquiera yo le acabo la carrera van a tener que entregar aunque no quieran conocido en la favela porque busco papelete siempre ando como 10 zeta con la pelda rompo creta tengo gata que me bregan desde que estaba en la celda tu cuento contra los metas para que no pierda la puesta si hay problema ya me mata que frene con un chipete es que como en pere las herramientas son puré de tú estás hablando de 30 y no te ganchas ni un machete no quiero decir que que hay cuando yo tengo un paquete no quiero decir que hay sociales número de contrataciones bayron y si tírenle a candeli el 11 para la contratación en el manejador que está detrás de cámara él sabe el gran hélite daniel el guti guti el pollo va a 0 880 me entiende que son gente que la corren con el loco real bandidaje ya que antes que el líder termina última palabra yo creo que tú me de un mensaje a cada hombre de lo que tienen que hacer para agarrar su sueño y de lo que no tienen que hacer para no tener que hacerlo mal hoy es que lo que es su cámara directo hoy es que lo que es y para que ustedes entiendan me voy a quitar los lentes para que ustedes van que no es un chiste esto se trata de consistencia de disciplina todo en la vida tiene un propósito todo en la vida tiene un significado si usted quiere ser artista usted no puede andar de que de que de que de que amagando haga la cosa certera escúchelo con sergio y al final usted deduce lo que usted quiere para usted me entiende y lo que más le convenga eso usted hace pero nunca se detenga nunca deje de hacer su trihuey porque si usted deja de hacer su trihuey entonces el tiempo le va a pasar por arriba oye algo no puede llegar el tren y tú no tener tu pasaje en los bolsillos porque te va a quedar tiene que tener lo tuyo en los bolsillos para que te pueda montar me entiende si no lo hace así entonces te va a estar todo el tiempo en la misma esquina que he dado despierta no muere engañado oíte despierta de ese sueño que tú tienes que tener este vencigar tú no eres arnés o senegas tú eres un artista tiene que enfocarte en lo que tú quieres me entiende juventud no deje que la vida se pierda atrás de nada mi hermano porque hay muchísima vida que hacer y llegate yo he hecho los bien para cabo yo he sido delivery yo he sido de todo pero lo ando atrás de mis sueños todo el tiempo persiguiendo el mismo objetivo le llegate talento que trabajan con disciplina nada lo detiene palabra de tal y con eso y ahora está el joven emprendedor de los ríos oye el nuevo tratamiento de los ríos yo soy el nuevo tratamiento de los ríos los ríos se hace musicalmente hablando lo que yo diga es porque yo tengo el control total el pulpo de octopus entiende bueno señores también informarle con el permiso de decir informarle tenemos un gran evento en mayo un evento que va a salir por la puerta grande estamos analizando sigamos a invitar talentos o vamos a hacerlo con la artista pegado de herrera ese evento más adelante daremos detalles tú sabes que el crookin tiene que ir ahí tiene que montar el crookin porque el crookin tiene un show picante buscamos el interés para que tú veas que lo que usted públicamente se compromete el evento será organizado un conjunto con el artista pegado yo freco y el calentón de herrera será el evento en la proyecto en mayo en mayo faltan dos meses 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 el evento está coordinado por llevo fresco y el calentón de herrera en mayo en la proyecto más adelante para el día salto salto el día salto y vamos a dar cómo será el evento pero en sí el evento estará organizado por llevo fresco calentón de herrera nos vamos a sentar para sacar por lo menos 10 10 10 talentos no la que la tengan prendida en herrera y va a dejar los rivas afuera no pero tranquilo no pero tranquilo como va a ser invitado no no pero tú vas a ser invitado tranquilo lo que estoy diciendo es que nosotros oye que pasa con el evento que yo hago en herrera lamentablemente los muchachos que van al evento que nosotros hacen cantan y se van lo escuchan y se van entonces nosotros queremos venir con otro 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 formato y vamos a hacer esto como llegamos vamos a agarrar los 10 talentos que está que está emprendido en herrera y para diciembre señores para diciembre tenemos el primer evento con taquilla que va a ser en maní con un artista pegado ya no vamos a ser la tarima urbana como hacían en diciembre el día el otro diciembre ahora vamos a hacerlo en maní en una finca donde va a haber una colaboración conjuntamente con lo que era entertainment desde Boston que estamos promocionando la marca para que la gente vaya dándose a conocer con esta nueva marca esta nueva marca desde Boston que maneja discotecas allá en Estados Unidos y vamos a hacer un evento conjuntamente con lo que era entertainment en diciembre así que vamos a tener boletas el artista pegado también le vamos a dar un chance a algunos talentos que uno entienda que te la tengan prendida lo vamos a invitar para esa fiesta también se la va a pagar su viático para que no digas que no, que no, que fui grande, nada de eso me gustó esa ahí es subiático le vamos a dar oye, 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 el talento que vamos a invitar le vamos a dar subiático y le vamos a dar una habitación para que se quede hasta el otro día para que se quede hasta el otro día ya con nosotros, compadre así que despide de Calentón de Herrera gracias por venir y estamos activos mi gente, y ustedes saben, esto fue en Calentón de FM, Calentón de Herrera, Sabier un placer, damos su orden y gracias por permitirme estar en el espacio esto fue solamente el comienzo grabense el nombre bien, el código, Krookin, Matichique, cualquiera dobla